Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia. Con la reforma en materia de derechos humanos en la Constitución Política de la Ciudad de México, se sustituyó el primer título de la Constitución Federal para quedar de los derechos humanos y sus garantías. La Constitución así se abre de forma clara y contundente al derecho internacional en esta materia. Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero el principio de interpretación pro persona. Este principio supone que cuando existan diferentes interpretaciones posibles en una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, independencia, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de derechos. Queda prohibido todo tipo de discriminación. Una de las finalidades de la educación quedó plasmada también a partir de la reforma al artículo tercero constitucional, derivado de esa misma reforma constitucional en materia de derechos humanos, para que el Estado mexicano incluya en la política educativa el respeto por los derechos humanos. en la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019. También se establece en el artículo 18 de la Ley Fundamental que el respeto por los derechos humanos es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario para así lograr la reinserción social. La discriminación está expresamente prohibida en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133 y dice, queda prohibido a los patrones, a sus representantes, negarse a aceptar a trabajadores por razones diversas lo señala, muchas razones y finaliza o por cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación también prohíbe que está prohibida en los artículos 1 y 4 y señala el cuarto, queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo primero constitucional y diversos artículos de esta ley. En la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece, por un lado, las obligaciones de funcionarios para garantizar que todos los individuos gocen de los derechos fundamentales y el artículo segundo dice, es obligación de las autoridades del Distrito Federal, en colaboración con los demás entes públicos, garantizar que todos los individuos gocen sin discriminación alguna y queda prohibida cualquier forma de discriminación y hace una descripción muy amplia de todas las formas en que podría ser discriminado una persona. Conforme a lo anterior, es evidente que el Estado mexicano y las entidades federativas que la componen en general y la Ciudad de México en particular, han diseñado una legislación que prohíbe la discriminación. En la Ciudad de México, para felicitar la reinserción social de las personas que estuvieron en reclusión y son liberados, se creó el Instituto de Reinserción Social, mediante un decreto publicado en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal en el 2012, concretamente el 22 de agosto. En este instituto, en su ley, corresponde, dice el artículo 41 bis, brindar asistencia social y material a los liberados para continuar con su proceso de reinserción social, gestionar en favor del liberado ante el Gobierno del Distrito Federal o la Federación apoyos implementados para la población en general. Y señala varios puntos por los cuales el Instituto de Reinserción Social debe promover que los que fueron presos y ya cumplieron una condena, tengan la posibilidad de elaborar sin discriminación. En México existe una práctica discriminatoria. El artículo 11 de nuestra Constitución señala ciudad incluyente y en la fracción L señala que son derechos de las personas privadas de su libertad. También, en su caso, toda la persona que tenga o que necesite buscar un empleo, le piden como un requisito no tener antecedentes penales o tienen obstáculos para obtener un empleo cuando se niegan a tramitar o presentar esta constancia. Las personas que han vivido en condición de sentenciados, condenados a la pérdida de la libertad, o aquellos que simplemente fueron sentenciados culpables por algún delito sin ser merecedores a plenas privativas de libertad, cuentan por este hecho de dachos registrales para su identificación personal. La discriminación va reduciendo poco a poco las posibilidades de una persona para hacer una vida en sociedad. El individuo es estigmatizado y puede descubrir que se siente inseguro acerca del modo en que vamos a identificarlo y a recibirlo. Es una persona estigmatizada a la que se le violentan sus derechos porque, a pesar de haber cubierto una pena y pagado una multa, sigue teniendo el estigma de no ser contratado justamente por tener antecedentes penales. Con base en lo anterior y sustentado en las disposiciones federales, constitucionales y de la Ciudad de México, se presenta el presente punto de acuerdo para que el Congreso exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que incluya en el Programa para Prevenir y Discriminación en la Ciudad 2019-2020, líneas de acción y actividades específicas para afrontar el grave problema de la discriminación generalizada y sistemática que padecen las personas que han sido liberadas de reclusión del país. En ese mismo sentido, también se le pide a la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, realice acciones conjuntas en esta misma materia. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado.